Con el objetivo de promover la actividad física y mental, la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos realizó una jornada en el Parque Ñuazú, con la participación de diferentes organizaciones. Generamos esta actividad que consiste justamente en invitarles a las personas a un control de diabetes, control de peso, que es lo que están realizando la gente del Ministerio de Salud de su Programa Nacional de Diabetes. La cooperativa de productores de leche de cabra también participó de esta jornada, haciendo degustación de algunos derivados de la leche de cabra, cuyas propiedades son bien apreciadas. Es sumamente digestivo, y en cuanto a calcio, tiene, según lo he entendido, 40% más que de la leche de vaca. Es muy fácil de asimilar, de ahí que se resulta muy provechoso. Por ejemplo, para los casos de recuperación de la fractura, después con mujeres que tienen osteoporosis, para la conservación de los dientes. El Tai Chi Chuen, Arte Marcial Chino, también formó parte de esta jornada a cargo del Instituto de Medicina Tradicional China y Artes Marciales. El Tai Chi Chuen es un arte marcial. Basado fundamentalmente en movimientos suaves. Son todos movimientos de ataque y defensa, pero de manera suave. Y es útil fundamentalmente para la salud, para el movimiento de las articulaciones, el movimiento de los órganos internos, buen funcionamiento del pulmón, el estómago. El Tai Chi busca armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu. Otras instituciones que formaron parte de la actividad fueron Asismet, Manpower y Carolina Vestar Personas y Organizaciones.